¡Hola! Bienvenidos a mi canal de YouTube. Este día te voy a llevar conmigo a enseñarte cómo es una feria aquí en Estados Unidos, una feria chiquita donde tienen una competencia casual de caballos en que yo voy a llevar mi caballo Corbin que ya tiene 19 años. Así que no olvides suscribirte y déjame un comentario. Y gracias por estar aquí. Todo lo que hago es gracias a ti por ver mis videos. Aquí atrás, ahorita aquí está Leonardo el Gallo y si no ves, él ha perdido su cola porque cada año, en este tiempo de año, su cola se cae y después crece nueva cola más hermosa porque, no sé, cambian de plumas pues. Y es Marinita la gatita. Esa es mi yegua nueva, la Lucía. Ella iba a competir el día de hoy, pero la Zila, mi yegua negra, le dio un gran ataque, no sé por qué. Zila atacó a Lucía y le dio patadas duras en las patas traseras de Lucía. Y yo pensé que la Lucía iba a quedar arruinada, pero gracias a Dios está recuperando. Pero mira ahí, lo que ves, lo que tiene es medicina que le eché anoche. Pero, por eso Lucía no va hoy, por eso va el viejito Corwin. Pero pronto, primero a Dios, Lucía va a competir. Pero ahorita no puede porque esa Zila envidiosa, quizás crees que fue por envidia. La Zila hermosa quizás es insegura y por eso te atacó. Y dijo, ah, esa mujer con ojos azules se cree la gran cosa, se cree la gran cosa. Y la atacó. Pero no sé. Por eso va Corwin hoy. Y vámonos Corwin, tienes que alistar un B. Corwin y Corwin, pensaste que te habías retirado, chico. Yo sé que te he dicho mil veces, pero Corwin es el caballo con quien yo competía por como 10 años. Cuando yo iba a la escuela, después de la escuela entrenábamos, pero hacíamos salto. Entonces Corwin jamás en su vida ha corrido barriles. Jamás. Pero yo sé que puede. Y todos los demás animalitos se quedan aquí en el rancho. Ay pobre Corwin, dice. Ay no, acabo de ir hacia la playa, ¿qué más quieres de mí? Good Corwin. Pensó que retiró, pero no. Hi. How are you? I'm good, how are you? Good. Two of you or? Two. Okay, it's gonna be $20 please. $10 la persona para entrar a la feria, pero después va a ser otro costo si quieres competir. Y ya vas a ver, te vamos a enseñar, ya andan compitiendo. Mira mi viejito chulo, mira. Queda viendo como caa. Mira hay otros caballos ya compitiendo, mira. Por allá en la arena. Oh, mira como va vuelto. Loco. A él no le gusta nada que lo ande cepillando. Otros caballos les encanta. Y a él jamás en toda la vida nunca le ha gustado. Pero siempre lo voy a hacer para que ande brilloso. Es importante asegurar que tu montura le queda a tu caballo. Porque mira, tú estás poniendo todo tu peso en su espalda. Entonces necesitas algo bien suave. Lástima que no viniéramos. Claro que, como te digo, iba a venir con la Lucía. Pero Corwin, yo creo que va a ser muy bien. Y solo es para pura diversión. Despuesito te vamos a enseñar que yo creo que hay perquitos. Yo creo que hay pollitos. Y también hay como una, como se dice, un ferris wheel. Que da vueltas. Una Chicago. Pero ahorita vamos a entrar aquí para ver si yo pago para entrar a competir. Pero mira, aquí va una muchacha competiendo ahora mismo. Ahí están vendiendo carne asada. ¿Qué están haciendo ahí? Creo que aquí es para escribirte. Ahí tenemos a Kylie inscribiéndose en la competencia. Sí, es 5 dólares cada carrera. Ok, es hora para subir. Vamos a ver cómo nos va. Este Corwin va a ser su primera vez corriendo barriles en su vida. Pero como es muy atlético y loco, yo sé que puede. Por lo que... Mira, muchas cosas para espantar a un caballo. Se puede espantar con esos tractores, con los juegos allá, pero Corwin es tranquilo. Como sea, los puedo pasar. Tengo que hacer sus calentamientos, mira. Y así no se vale. Se me olvidó hacer su estiración. Así andaba yo hace como más de 15 años. Así andaba yo en un pony, mira. Pero mi pony se portaba más bonito. Ese es tremendo. Pero mira, esa es mi entrenadora. Ella ganó la competencia. Ella es muy buena. Ella me ha ayudado con todos mis caballos. Y aquí vas a ver su primer intento de Corwin en toda la vida. Él y yo hacíamos salto, como ya te dije. Y otras competencias con montura estilo inglés. No sé si te he enseñado. Pero es un estilo completamente distinto. Donde tú te sientas en el caballo bien fino. Y un juez te juzga y te da puntos por ser muy bonito en tu estilo de montar. Y cómo anda tu caballo. Nada que ver con barriles. Porque barriles gana el que va más rápido. ¿Cómo te sientes con tu primera prueba? Bueno, yo siento que él tiene mucho potencial. Porque le dimos suave y todavía corrió 23 la segunda vez. No está malo. Nos hiciste muy bien. Pero no le dimos duro porque también es bien difícil hacer que tal las puertas. ¿De verdad? Sí, lo hizo bien, pero él está acostumbrado de ir recto. Y ahora que le quiero hacer un barrio de vuelta, él está como... Así se ve cuando alguien tiene más experiencia. Y lo hacen a veces en como 16 segundos. Y la campeona en mi... Oh, oh, oh. No quiero un barril. Eso es menos 5 segundos. Pero la campeona de mi vida es María Malibran, la vaquera mexicana. Ella es la mejor barrilera en todo México. Y la vaquera más famosa en todo el mundo. El buen corril. ¿Dentro de cuánto comienza la competencia? Ahora mero va a comenzar las rondas de práctica que costaron 5 dólares y después la que costó 10 es la mera competencia donde van a dar primero, segundo y tercer lugar. Estoy feliz de estar aquí haciendo algo así porque tiene desde mis 19 años, o sea, como 6 años desde que yo compito en algo. Y fue con Corwin, pero la última vez que competimos fue en salto. Donde vas saltando 8 brincos. ¡Ay! Así fue mi segundo atento. Y fue mejor. Ya va agarrando la onda rápidamente Corwin. Por eso yo sé, si me pongo a entrenar con él, podría hacerlo. Él le encanta ir rápido, le encanta. Y esto es que le estamos dando suave. Y esto fue mi tercer intento y el último del día. Y le pedí un poco más pilas a Corwin. Pero no quiero esforzarlo porque él no está acostumbrado. Pero si comenzamos a entrenar, como yo te dije, ¿crees que podríamos volver a competir y hasta quizás hacer esto? Hacer salto o equitación. Estilo salto yo me gustaría hacer, pero capaz sería bueno hacer barriles con él. Quizás le va a gustar. ¡Ya estuvo! Ahora Corwin rompió su retiración. Ya no está jubilado. Salió de la jubilation. ¿Quién iba a pensar, Corwin, que 14 años luego todavía íbamos a estar saliendo a jugar? Mira, qué divertido. Yo te digo, primera vez que lo hace y es bien difícil que él está acostumbrado a correr recto. Pero de repente yo quería que él daba unas grandes vueltas y él no sabía. Entonces, si vamos practicando quizás se puede hacer un tiempo más rápido. Pero, ¿qué pensaste de ese día? Ahorita vamos a ver si vamos a caminar ahí y quizás ver los otros animalitos y después nos vamos. Solo un momento bien divertido aquí para sacar el viejito a pasear. Esas cosas, los caballos son animales trabajadores. Les gusta tener algo que hacer. Y a él le encanta correr. Es en su sangre y todo. Entonces, a mí me encantó ese día. ¡Buen trabajo, Corwin! ¡Qué chulos! ¡Mira! Bueno, gracias por ver mi video. No olvides déjame un comentario y suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Voy a intentar seguir subiendo muchos videos. He estado haciendo buen trabajo. He subido varios buenos. Así que, ¡hasta la próxima! Mira, ya están preparando para un desvile. Todos están preparando y van a caminar por el verbo. Sí, gracias. Los caballos también.